La depuradora de Acañiza estará terminada antes de final de año. Ese es el mensaje que han lanzado los representantes políticos que hoy han acudido hasta la planta para supervisar el estado de las obras. Y además buscar una alternativa a la conexión eléctrica de las instalaciones. Una vez que se usanen los problemas que tenemos en cuanto a línea eléctrica, los problemas con Fenosa, por el tema de industria, de que nos den de alta electricidad, que es lo que tratamos de desbloquear en estos momentos, pues una vez que teníamos la electricidad, digamos, con la potencia que necesitamos en esta nueva depuradora, dado que la potencia que había en la depuradora bella no es suficiente, pues digamos que podemos entrar o caudal de auga en esta depuradora e entrar en parámetros para poder verter a Río Deva. Las obras permitirán la instalación en Acañiza de una depuradora biológica que acabará con los vertidos incontrolados que hasta este momento se producían en el municipio. La planta dará un servicio de calidad a 4.000 habitantes. O investimiento da nova depuradora de Acañiza, estamos falando de 1.759.000 euros, consiste básicamente nunha depuradora de tipo biológico para 4.000 habitantes equivalentes, aparte ten a tubería de entrada de 217 metros en PVC de 400, e logo ten un ramal de vertido en forma de emisario que vai ata o río Deva, donde digamos sería o vertido después de tratado nesta depuradora. Además cuenta con un depósito de 2.500 metros cúbicos. Donde ha agua que veña de agua pluvial, que vai a chegar bastante no inverno, pues non vai directamente ao río, sino que entraría en este tanque de tormentas, e poco a poco iría pasando a través da depuradora, pero por lo menos pasaría por o pretratamento. La depuradora contará con dos líneas de acción, una de agua y otra de cienos. La primera de ellas se compondrá por el tratamiento primario, el biológico y el terciario, mientras que el de cienos se hará mediante un proceso de bombeo. Para o Concilio de Acañiza, pues facer esta, que nos facan esta depuradora, significa inversión máis grande, feita, nunca aquí na Acañiza. É unha depuradora que nos vai a dar cobertura, como ben decía, aos próximos 25 anos, e que vamos a estar por lo menos ahora tranquilos, en canto a que non vamos a ter ningún tipo de vertido incontrolado a ningún río. La Junta de Galicia invertirá en la construcción de esta planta depuradora de aguas residuales un total de 1.760.000 euros.